Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Donfeng T5evo 195HP de Diseño y Actitud. CIDEF, Garantía de Confianza. Presentan comentarios de Tomás Mociati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz. Que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia, le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, déjala imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanko. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos IFAN, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en IFAN, se parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de inversión. ¿Quiénes son? ¿Quiénes realmente son? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿O qué es lo que exactamente piensan? ¿En qué creen? Pero en serio, ¿en qué creen? O mejor dicho, ¿creen en algo? ¿Se puede creer, dejar de creer, volver a creer? ¿Este ejercicio de sostener una cosa y luego al poco tiempo otra totalmente distinta, es fruto de reflexiones o del pragmatismo acomodaticio que impone el poder, eso de llegar y luego mantener el poder a ultranza y por lo tanto todo vale? ¿Quién no ha cambiado sinceramente de opinión? Yo creo que muchos. Muchos y espero, porque en eso consiste el aprendizaje, aprender para ir cambiando de opinión en el sentido de que hay mayor información. Pero son muchos también los que cambian de opinión por mera conveniencia, en esa práctica donde no hay principios, sino solo intereses. ¿Cómo distinguir entre los que después de una reflexión sostienen algo distinto a lo anterior, a los que han transformado su pensamiento, convirtiendo su cabeza en una especie de prostituta abierta al mercado del mejor postor? Y digo una especie, porque en este caso es seguro que las prostitutas son muchísimo más honestas, sin hacer juicio de valor, sino solo para mostrar una aproximación, el término de año nos lleva a reflexionar acerca de lo que nos deja y pareciera que el balance es el de un enorme vacío, y no ese vacío que significa flotar en el espacio, sino la caída libre, sin sustentación. ¿A quién creer para agarrarse a algo? El año termina con el acuerdo de un negocio entre Julio Ponce Leroux y Gabriel Boric, porque son ellos dos los que deciden y los que resuelven. Es una negociación entre dos. Es verdad, ellos tienen sus negociadores, el negociador del presidente todos lo conocemos, Máximo Pachico, pero el que resuelve es el presidente. No me entra en la cabeza que el que venía a limpiar la política, ahora haga negocios con el yerno del general Augusto Pinochet, Julio Ponce Leroux, al que criticaron, al que permanentemente estuvieron en la mira. Y no es solo eso, es uno que, Julio Ponce, que financió en forma oscura la política durante todos aquellos años tan criticados, los años concertacionistas. El que le dio un poco a todos para que todos estuvieran contentos y agradecidos de él. Recordemos que cuando explotó el caso Soquimich, fue Michel Bachenet y su gente y su trupe los que se ocuparon de taparlo todo. Lo que ha hecho Gabriel Boric es ahora poner un sello de legitimidad a ese ocultamiento. Pero, ¿quién es entonces Boric? ¿El que en algún momento dijo, vamos a perseguir la delincuencia como perros? ¿O este Boric, el que llega a estos acuerdos? ¿Cuál es su dimensión ética? Y dígámoslo, ¿cambió de opinión o lo otro, lo anterior era solo un discurso, un simple slogan para apoderarse del poder? ¿Quién es él? Como decíamos en una columna anterior, una vez Gabriel Boric tuiteó, al que los quisiera leer y escuchar, tuiteó lo siguiente. ¡Qué vergüenza las declaraciones de Vidal, Francisco Vidal, cuando dice que hay que cerrar los ojos cuando se pide plata a las empresas como Soquimich! Travestismo político que da asco. ¿Eso que dijo era verdad? En todo caso, hay una amnistía que ya recayó sobre Francisco Vidal, lo acaba de nombrar presidente del directorio de Televisión Nacional, o sea, en un cargo de su exclusiva confianza. Es impactante, frente a este negocio entre Codelco y Soquimich, es impactante también el coro. Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, textual, histórico, paso de la Estrategia Nacional del Litio. Emilia Schneider, siempre tan principista ella, textual, histórico, avanza en el desarrollo justo y sustentable para Chile. Camila Vallejo, Partido Comunista, la vocera, textual, histórico, el acuerdo entre Codelco y Soquimich es una excelente noticia. Jaime Aranjo, el diputado comediante, comillas, una gran noticia. Este es el paso a la chilinización del litio. Jorge Brito, el diputado de Revolución Democrática, celebrando, dijo, la Estrategia Nacional del Litio tiene por objetivo enriquecer el país. Gael Jomans, la diputada del Partido del Presidente, de Convergencia Social. Esto es esencial para dar cabida a la Estrategia Nacional del Litio. Gonzalo Vinter, el hombre duro que cree que la política es una especie de far west, textual. Los traficantes de la desesperanza dijeron que no había interés en la participación mayoritaria del Estado, en la alianza público-privada y aquí estamos. Lo dijo exultante. Si el acuerdo, exactamente en los mismos términos, lo hubiera celebrado un gobierno distinto y los que hoy gobierna fueran oposición, por ejemplo, un gobierno de derecha, cualquiera, y los que hoy gobierna fueran oposición, habrían dicho lo mismo. Estarían también felices, porque yo habría opinado lo mismo, frente a cualquier gobierno que hubiese hecho esto. Yo sospecho que no. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quién es esta gente? Puede haber tanto impudor, tanta obscena de fachatez junta. Ahora, la concesión de Soquimich vencía el año 2030. Soquimich sin la concesión para explotar litio no vale nada, vale cero. De hecho, Soquimich estaba yéndose de Chile y estaba intentando invertir en Australia con enormes recursos obtenidos en nuestro país. Como usted comprenderá, cada día que pasa, al aproximarse al 2030, Soquimich valía cada día menos. ¿Qué es esto? ¿Qué negocio es este de prolongarle la vida después del 2030 por otros 30 años? O sea, ¿se da cuenta que este contrato resuelto por el presidente Boric, solo por él, terminará cuando él, Boric, tenga 73 años? Julio Ponce la hizo de nuevo. Y toda esa gente está aplaudiendo. De verdad, no me explico este contrato además por razones éticas. Considerando que la razón ética se esgrimió por parte de quienes hoy gobiernan durante mucho tiempo, utilizada como argumento político. Porque si no se hubiera hecho, si no se hubiera esgrimido la razón ética, hasta se les podría dar el punto. Pero esto no calza. Y tampoco calza el negocio. Porque hay muchas otras empresas que saben de litio. No solamente Soquimich. En Australia, Australia es el primer productor de litio del mundo. Los chinos saben de litio. Los argentinos están explotando litio. En muchas partes del mundo. ¿Por qué no abrir una licitación internacional para explotar los yacimientos que posee Codelco? ¿Por qué no negociar entre cuatro paredes con el incumbente, como dice Manuel Cruzat Valdés? O sea, con Ponce, si se podía hacer una licitación. ¿Y por qué no comprar a Ponce el 2027, cuando le faltaran tres años, el 2028 cuando le faltaran dos y cuando ya eso prácticamente no valía nada? ¿Y por qué comprar ahora, cuando falta poco tiempo, y comprometerse a ser socios por lo que queda y por 30 años más? Codelco podría haber obtenido el 100%. Naturalmente que lo dicho por el diputado Gonzalo Vinter carece de luces. Porque él celebra la alianza pública-privada. Pero sí era obvio. Porque Julio Ponce no tenía otra alternativa. Soquimich estaba contra la pared. Lo raro es que le ofrecieron un enorme negocio. Los aplausos del diputado Vinter o dan pena o esconden quizás que cosa que no entiendo. El negocio para Ponce es extraordinario. La sociedad con Codelco comienza a operar en 2025, cuando, insisto, Soquimich se estaba muriendo. El acuerdo permite agregar a la concesión actual. La concesión tiene un límite de producción. Este acuerdo permite agregar a la concesión actual una producción de 165.000 toneladas de carbonato de litio que se suma a la cuota remanente de 2024. Y se suman otras 135.000 toneladas si es que Soquimich es capaz de llegar a esa explotación. Para que usted entienda la magnitud de la explotación adicional que se permite a Soquimich, este año, esa empresa, Soquimich, explotará 180.000 toneladas. Julio Ponce debe estar feliz, saltando en una pata, agradeciendo no a la providencia, sino al gobierno más izquierdista del retorno a la democracia. Este es el contrato más grande celebrado por la Codelco estatal. Hay algo más. En los primeros seis años, o sea, hasta el 2030, Codelco ganará aproximadamente, se estima, 4.500 millones de dólares. Y ya se dice que estos 4.500 millones de dólares no irán a educación, no irán a salud, no irán a la pensión garantizada universal, no. Irán para tapar los hoyos financieros de Codelco. O sea, estos 4.500 millones de dólares se destinarán a cubrir los déficits, los sueldos millonarios de Codelco, las indemnizaciones millonarias y las malas decisiones tomadas en los proyectos estratégicos. Se estima que Codelco tiene hoy una deuda de 18.000 millones de dólares, que llegaría a ser de 30.000 millones de dólares ahora en el 2026 o 2027. O sea, Codelco hoy es una enorme máquina que engulle recursos. Sabido es que la izquierda normalmente estima que las empresas públicas ahí es aceptable perder dinero simplemente porque son estatales. Es posible que el litio sirva para beneficiar a Codelco y no a los chilenos y sus necesidades. Solo debo recordar que tres agencias internacionales, ahora, hace poco, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, bajaron las calificaciones de Codelco por su pésima situación financiera. Estos negocios son demasiado grandes e importantes para el Estado de Chile para que solo los resuelva una persona. Al lado de esto, usted comprenderá que un indulto es un juego de niños. Pero de nuevo pregunto, ¿quiénes son los que gobiernan? ¿Los que criticaban a Sokimichos los de hoy, los que lo alaban? Hablábamos de Gabriel Boric y su yo. ¿Quién es Boric? ¿El que quería recibir con los brazos abiertos a los inmigrantes o el que ahora dice que hay que controlarlos en forma estricta? ¿El que decía que hablaba del territorio libre de Temúkupí? ¿O el que dice ahora que hay que combatir los actos delictuales que ahí se producen? ¿Quién es Boric? ¿El que decía que no aplicaría la ley de seguridad del Estado o el que hoy le invoca? ¿O el que dijo que los indultados no eran delincuentes o el que hoy dice que varios de ellos sí lo son? ¿O el que dice que en Chile se necesitaba una constitución con un acuerdo transversal? Lo decía hasta hace poco, criticando el último proyecto constitucional. Pero que fue fervoroso partidario, incluso liderando la campaña del apruebo, de la que tampoco generaba acuerdos. ¿Quién es él? ¿El que estuvo en contra de casi todas las leyes de seguridad presentadas bajo el gobierno anterior y que ahora sufana de las que hasta ahora han sido aprobadas y que son casi las mismas leyes a las que se oponía? ¿Quién es Boric, el que prometía el fin de la mistocracia, el fin del pituto en su gobierno y resulta que ahora está repleto de amigos, de ex de amigos y todos son con muy buenos sueldos? ¿O el que prometía, recuerda usted, un límite a los sueldos de los asesores y que ahora ganan sueldos absolutamente desproporcionados? ¿Quién es Gabriel Boric? ¿Quién nos gobierna? ¿Quién es Carolina Toá? ¿La que tenía como militante a Sokimich cuando era presidenta del PPD? ¿O la que critica la corrupción? ¿La que alguna vez dijo que hay usurpaciones pacíficas? ¿O la que condena las tomas? En el primer caso incluso se acercó a la postura de Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, quien dijo que había tomas impecables. Yo no escuché a Carolina Toá criticar a Lautaro Carmona por esta declaración. ¿Quién es Carlos Montes? ¿El que fue un inflexible, un duro, un punzante partidario de muchas acusaciones constitucionales siempre que fueran contra los del bando contrario? ¿O el de ahora, que dice que por responsabilidades políticas estas acusaciones no proceden? Es posible que la acusación contra Montes efectivamente no proceda desde el punto de vista constitucional. Pero el derecho, que a veces es más simple de lo que algunos pretendan, consagra un principio muy antiguo que viene desde Roma, eso que llamaban venire contra factum propium. Es decir, ¿qué significa esto? No actuar en contra de los propios actos hechos con anterioridad. No borrar con el codo lo escrito con la mano. O sea, ser coherente, consistente. No ser acomodaticio, porque eso no es tolerable. Este es el problema en el fondo de Montes. ¿Cuál es el verdadero Montes? ¿Es el de ayer el exigente con los demás? ¿O el de hoy, laxo, cuando se trata de su propio actuar, de exigirse a sí mismo? ¿Quién es él? ¿Y quién es Paulina Bodanovich? La senadora designada, senadora del Partido Socialista, que como si fuera una enamorada o una militar, no sé, que promete seguir a Carlos Montes textual hasta las últimas consecuencias. Yo no tengo idea qué imagina la senadora Bodanovich con eso de las últimas consecuencias. Lo dijo también en representación de su partido. Pero ¿sabe qué? Pinochet, sí, Pinochet usaba ese mismo lenguaje. ¿Quién es Paulina? ¿La de este lenguaje o la otra, la anterior? Y es que hablamos de socialista. Detengamos la mirada en una posible candidata presidencial. ¿Quién es Michelle Bachelet? ¿La que habla una y otra vez de la democracia? ¿O la que dijo que sus mejores años los había pasado bajo una dictadura comunista en Alemania Oriental? ¿La que estaba hace unos meses fervientemente apoyando la constitución de Loncón y Atria? ¿O la que reclamaba por una constitución que no fuera partidista y que no fuera solo patrimonio de un sector? ¿La que invoca principios o la que es titular de una fundación, la suya, Horizonte Ciudadano, que hace negocios con dineros públicos? La delegada presidencial de la región metropolitana se llama Constanza Martínez. Dice estar comprometida en la lucha contra la delincuencia y la violencia. No le ha ido muy bien. ¿Quién? Antes de que asumiera el gobierno una vez escribió si quiero prender fuego a algo que sea la iglesia, la constitución de Pinochet, Tribunal Constitucional, el lucro. ¿Quién es Constanza Martínez? ¿Esta o aquella? Fernando Atria, el profesor que justificaba la violencia de 2019. El hombre que quiso lograrlo todo. Al que hoy en día dice que hay que avanzar paso a paso, paulatinamente, negociando. ¿Quién es Atria? ¿El absolutista de ayer o el moderado de hoy? La democracia cristiana se conduele porque los alemanes de la fundación Adenauer ya no la consideran. Los teutones formaron cuadros de la ADC con seminarios y con enseñanzas. Les mandaron plata por muchos años, desde la época de la ADC grande, la ADC hegemónica, la ADC de los tiempos de Eduardo Frei Montalva. Pero esa ADC de gigante pasó a ser un pigmeo, sin gracia alguna. Sufrió una jibarización, perdónen la expresión nada académica. A propósito, jibarización, los jíbaros. Los jíbaros son una tribu ecuatoriana que cuando eran tremendos, cuando vencían a sus enemigos, no solo les cortaban la cabeza, sino que les sacaban los huesos del cráneo para reducir su tamaño y quedaban cabecitas de este porche, chiquititas. Las ponían sobre una mesa, la cabeza de sus enemigos. Las conservaban como trofeos de guerra, porque dicen que cuando reducían el tamaño de las cabezas, acababan también con el alma de sus enemigos. Pero la ADC sufrió eso, se achicó y se quedó sin alma. Pero siempre sus dirigentes vendieron eso de ser de centro y los alemanes se demoraron muchísimos años en descubrir que no, que nada tienen que ver con la democracia cristiana alemana y ahora ya no les mandan plata. La ADC chilena, de verdad, era esa, la antigua, siempre fue así y como a los alemanes engañó a muchos, o es esta, esta triste cosa que por mantener unos cargos pichiruches forma alianza con quien sea, ¿quiénes son? Y el Partido Socialista, ese renovado, que proclamó a los cuatro vientos que eran socialdemócratas, ese Partido Socialista que decía que su sueño eran los países nórdicos, para ahora volver a sus raíces, esa de la izquierda a secas, con raíces marxistas, ese Partido Socialista que hoy rehuye de la socialdemocracia y que no quieren que les digan de centro-izquierda, ¿cuál es el Partido Socialista? ¿El de hace pocos años o este? Y el Partido Comunista, que apoya dictaduras, en Chile se dice demócrata, si ese Partido Comunista chileno tuviera todo el poder, todo el poder, ¿qué haría? ¿Respetaría la democracia, la libertad, la propiedad privada? ¿O se convertiría en las dictaduras extranjeras que admira? ¿Y la derecha? La pregunta es simple para la derecha. Si se volvieran a repetir los hechos ocurridos hace 50 años, ¿mirarían para otro lado cuando se cometan violaciones a los derechos humanos? ¿Cuál es la derecha? ¿Esa o esta? Y la misma derecha que proclama sus principios de la economía libre, la del mercado, esa que dice que el mercado es el mejor asignador de recursos, que de un día para otro no le importa la concentración económica, la simetría en los mercados, la ausencia de competencia, con explicaciones torpes como esa de decir que estamos fregados porque la economía chilena es pequeña, entonces al diablo la competencia. ¿Cuál es la verdadera derecha? ¿Cuáles son sus principios? ¿O son simplemente lo que dicen una apariencia para hacer sus propios negocios y para dominarlo todo? ¿Y los tribunales, con los magistrados, los que proclaman una y otra vez la igualdad ante la ley como fundamento del Estado de Derecho? ¿Qué ahora andan con ese asunto de la igualdad sustantiva que no está en texto alguno, a lo que no les importa para nada y que ahora fallan con perspectiva de género, lo que indica que una mujer podría ser la mayor sinvergüenza y criminal, pero siempre tendrá una pena menor que el hombre solo por ser mujer? ¿Estos tribunales fueron siempre así, fallando de acuerdo a como sopla el viento o se pusieron así, como están ahora, desvergonzadamente parciales? Terminamos el año con un país estancado, con mucha gente cesante, con un país económicamente detenido que va a crecer muy poco el próximo año, con una proyección de aumento de la inversión de 0% para el 2024, no va a aumentar la inversión, con capitales que siguen saliendo al exterior y seguimos con un sistema político totalmente trabado y con un gobierno envalentonado, después del último plebiscito, con nuevos brigos para intentar imponer su agenda, aunque sea a medias para lograr algo en medio de una crisis educacional y de seguridad sin precedentes y en la que el gobierno de Gabriel Boric o el mismo Gabriel Boric nos combinó a no criticar eso de la inseguridad porque es faltar el respeto a los carabineros, a los que él ahora tanto quiere, tanto admira, tanto adora y tanto ensalza. Termino el año confundido, ¿quiénes son realmente Boric, Toa, Montes, Bodanovic, Bachelet, los socialistas, los de la derecha? ¿Quiénes son? ¿O simplemente son todos personajes de ocasión? ¿Un sometimiento al mejor postor donde no hay nada más que imágenes que se fuman para dar paso a otras? El año que se va nos deja una sensación de vacío, pero todos sabemos que eso no es un estado normal, el vacío no puede ser permanente, el vacío no es un estado estable, por lo que si todo sigue así, algo va a pasar. Ya sea porque la política ofrecerá algo nuevo o porque los ciudadanos reaccionarán. Posiblemente este año que llega, insisto, nada se queda en el vacío salvo en el espacio sideral, pero no aquí en la tierra. El año 2024 puede traer noticias al respecto. BioBio Televisión Con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Donfeng T5EVO 195HP de diseño y actitud. CIDEF Garantía de confianza. Presentaron Comentarios de Tomás Mochati El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz. Que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia le pone magia al color nos hace muy felices compartimos nuestro amor ponle magia tú también déjala imaginación volar que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar Mi mundo es mejor con Lanco Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2 A partir de eso creamos IFAN un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del Moch Invierte en IFAN se parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión SIDEF Garantía de confianza